Uno de los puntos donde se ha sufrido más en esta guerra tiene que ver con las pérdidas civiles en Ucrania, porque del lado militar han muerto muchos de los invasores, pero muy pocos civiles, prácticamente ninguno del lado ucraniano, desgraciadamente miles y miles han muerto, miles y miles han sido heridos y en los bombardeos a hospitales ucranianos se ha hecho todavía peor la crisis. Este cartel delante del hospital de Slovyansk en la región del Donbass advierte que hay minas en esta zona. La guerra ha destruido miles y miles de edificios en este país, entre ellos un buen número de clínicas y hospitales, lo que ha generado una crisis sanitaria sin precedentes y ha dejado a buena parte de la población sin los servicios sanitarios esenciales. En esta ciudad, un local cedido por una iglesia, es ahora el lugar donde un grupo de voluntarios presta atención sanitaria. Tengo fuertes dolores de cabeza y no lo resisto, dice Dimitri, quien reconoce que el estrés de los combates le pasa factura. Quien conoce bien por lo que pasan los soldados es la doctora Irina. Mi padre y mi novio están en el frente y eso me afecta mucho, nos cuenta. En Slovyansk vivían más de 100.000 personas antes de la guerra, hoy apenas quedan 20.000 y muchas de ellas sufren también el desgarro de las ausencias. Sobre todo echo de menos a mi nieto, pero los padres no se podían quedar. Una bomba destrozó parte de la casa, cuenta Alexandra. La salud mental de la población está también muy afectada y aquí también los voluntarios se ocupan de ello porque la guerra ha dejado muchas heridas invisibles. En términos de armas, en un momento lo que se pedían eran tanques, después artillería de alta precisión, aviones, aparentemente todo eso ya se ha entregado o está en camino. Pero también uno de los planteos de estas últimas jornadas ha sido misiles de mayor alcance. La carrera armamentística ucraniana puede estar cerca de un punto de inflexión. Se multiplican en los medios de comunicación estadounidenses las informaciones según las cuales es inminente la autorización del presidente Joe Biden para el despliegue de los misiles de largo alcance conocidos como Atakams. Su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, reclama desde hace tiempo este armamento de alta precisión, capaz de recorrer 300 kilómetros, un alcance superior al de los Storm Shadow Scalps, entregados por el Reino Unido y Francia. ¿Pero por qué ahora? Con la llegada del mal tiempo, la ventana de oportunidad para la contraofensiva se estrecha. No obstante, hay que mantener algunas reglas de juego, al menos la promesa de Kiev de no utilizar armas occidentales dentro de Rusia. Además de Estados Unidos, el gobierno sueco estudia enviar cazas Gripen a Ucrania. Dinamarca y Holanda enviarán seis docenas de F-16. Alemania entregará 40 vehículos blindados Marder. Y Polonia ha aprobado la compra de cerca de 500 lanzamisiles Haimars que utilizan Atakams mediante una inversión de casi 10.000 millones de euros. Esa es información. Necesitamos también análisis y análisis en profundidad. Para eso, un hombre que tiene una visión muy, muy aguda de lo que ocurre a nivel internacional y en particular en esta guerra, pero también hablaremos de otras regiones del mundo. Me refiero al juez Alberto Millán, veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, exoficial de contrainteligencia, por cierto, propietario de una perrita maravillosa que se llama Aspirina. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Pedro. Muchas gracias a usted por invitarme al programa de nuevo. Cuénteme qué piensa en cuanto a si hay algo, vamos a decir, realista en términos de esperar más apoyo de alguna nación por lo que ha pasado esta semana en Naciones Unidas con el presidente Biden y con el presidente Zelensky reclamando eso. Bueno, primero que todo, déjame elogiarlo por comenzar por el tema de la muerte de los civiles, los heridos, los niños. Todos son crímenes de guerra y creo que es muy importante en una semana que está en las Naciones Unidas Zelensky y que se lleva a cabo esta convención tan importante, esta conferencia tan importante, porque la realidad es que las Naciones Unidas han fracasado rotundamente. Lo ha hecho en el siglo XX. La barbaridad cometida por los regímenes comunistas en Corea, en Vietnam, en la Unión Soviética, ha demostrado ser una institución bastante inefectiva. Y uno de los puntos de Zelensky como presidente es que la realidad es que la Unión Soviética hoy en día representada por Rusia y por un estalinista, Putin, tiene un poder descontrolado y él está pidiendo que se cambie ese veto que ellos tienen. Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que Rusia está en una situación desesperada, de falta personal, recursos, por eso se reunieron con Kim Jong-un para pedirle que le manden municiones para la artillería, una cosa que no era imaginable hace 20 años, pensando de la potencia que tenía Rusia. Además, que la contraofensiva ha ido mejor de lo que se pensaba, quizás no ha ido tan rápido como se pensaba, pero creo que han sido logros exitosos tácticamente y operacionalmente para Ucrania. Y cuando digo tácticamente, quiero decir los pasos que se están tomando, esos eslabones necesarios para lograr la estrategia. Uno de los puntos de desesperación de Rusia ahora se ve que está pidiéndole a los Estados Unidos y públicamente reclamando que los Estados Unidos le ponga presión a Ucrania para negociar. Pero este es el tipo de negociación estalinista que hemos visto a través del siglo XX, es decir, entrégame todo lo que yo quiero y pierde todo lo que tú puedes perder para transarnos para lo que ellos le llaman paz, entre comillas. Y entonces creo que es un momento clave porque hay ciertos segmentos políticos en los Estados Unidos, en Europa, en los países aleados de nuestro OTAN, que están diciendo hasta cuándo vamos a seguir enviando la ayuda a Ucrania. Y yo digo que la respuesta estratégica debe ser hasta el punto que sea necesario. Es decir, nosotros no podemos permitir que Ucrania gane esta guerra y la vaya a perder por negociaciones, como se hizo en Vietnam, por ejemplo, o se hizo en Bahía de Cochinos, o se hizo en Corea. Yo creo que es un momento clave. O en el caso de Afganistán, que la realidad es que los habíamos arruinado militarmente y sin embargo se fue negociando a través del presidente Trump y después la salida bajo Biden, se le entregó esa pantalla enorme de victoria, se le entregó al Talibán. Así que estamos en un momento clave ahora. Yo creo que Ucrania tiene el movimiento necesario, tiene el impulso necesario, pero tienen que mantener el apoyo. Y aquellos políticos y politiqueros que quieren ahora quitarle o restarle la asistencia a Ucrania, creo que están ayudando a Putin. El último estalinista quizás, o el primero del siglo XXI. Coincide entonces, me imagino, con lo que ha planteado Zelensky y el mismo Biden en cuanto a que la guerra final o la Tercera Guerra Mundial podrían ser una consecuencia de abandonar a Ucrania. Bueno, yo creo que puede ser, porque cuando uno va alimentando el cocodrilo, va a ser el último que el cocodrilo va a comer, pero el cocodrilo lo va a seguir comiendo. Eso fue algo que lo vimos en los años 30 con Adolfo Hitler, lo vimos con Mussolini, que mientras más se le trataba de apaciguar o ataquear, como decimos los cubanos, entonces eso alimentaba la tendencia agresiva y ofensiva de esas dictaduras. Y eso lo hemos visto en el siglo XX a través de las dictaduras que tenemos que enfrentar en los Estados Unidos, no en este país propiamente, pero quiero decir en este hemisferio. Lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo vimos en Cuba, por supuesto. Entonces yo creo que sería un error estratégico permitirle a Rusia a tener algún triunfo ahora bajo negociaciones, y peor que la quinta columna de aquellos que quieren apaciguar o quieren ataquear a Putin, le vayan a entregar en negociaciones lo que él no puede adquirir en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque yo creo que eso va a incrementar la agresividad de ese tipo de régimen. Piensen esto de una manera estratégica militarmente. Mientras que a Putin se le está derrotando en el campo de batalla, se le está desgastando hasta el punto que tiene que pedir asistencia de un país, un régimen totalitario como Corea del Norte, y pedirle asistencia y tratar de reclutar mercenarios a través del mundo. Eso yo creo que demuestra que tenemos un enemigo que está desangrado en este momento y que hay que derrotarlo y hay que destruir ese tipo de agresividad. Por eso me alegré que usted empezó con los comentarios sobre las Naciones Unidas, porque la realidad es que las guerras no son solamente los profesionales, los soldados los que mueren, son los civiles los que sufren las consecuencias. Son los civiles que van a vivir bajo una dictadura, que es lo que quiere imponer Putin en Ucrania, una dictadura controlada desde Moscú. Y entonces yo creo, sí, yo coincido con el presidente en este momento y coincido con el señor Selençin, creo que es uno de los nuevos héroes del siglo XXI, y quizá uno de los pocos estadistas que hemos estado viendo, porque ha sido una lucha enorme. Recuerda, Pedro, que en un momento se pensaba que quién iba a ser derrotado en 72 horas. Sí, señor. Sin embargo, ahorita llegamos a los dos años y han demostrado una cosa extraordinaria. Esta es la primera revolución tecnológica militar del siglo XXI. Sin duda. Una más. Y tiene que ver con un ángulo insólito que surgió ayer. Llevo prácticamente 24 horas recorriendo la Internet, a ver si aparece un desmentido, pero tiene que ver con este ataque que fuerzas ucranianas habrían desarrollado en Sudán contra un grupo paramilitar vinculado a los mercenarios de Wagner. Si es cierto, ¿no es una pérdida de tiempo, de concentración, de esfuerzo, de distracción innecesaria? Bueno, primero tiene que ser confirmado. Yo creo que usted hace un buen punto, que cuando uno tiene que concentrar la fuerza militar en el punto clave y decisivo, pero a la misma vez, si es cierto, Ucrania y sus fuerzas especiales han demostrado una capacidad muy flexible. Es decir, están forzando a Rusia y a Putin a defender un sinnúmero de objetivos. Eso va debilitando la capacidad de ellos de estar fuertes donde tienen que estar en la defensiva. Entonces, no es un error estratégico tener que forzar al enemigo a defender a varios sitios a la misma vez, especialmente cuando uno lo hace con un bajo costo. Especialmente, por ejemplo, los ataques que se han lanzado en Moscú, los ataques que se han lanzado detrás de las líneas de combate. Yo creo que eso ha demostrado no solamente la flexibilidad, el coraje, la creatividad de las fuerzas especiales de Ucrania, pero le están llevando a la pelea donde le va a doler a Rusia. Y uno no puede estar fuerte en todos los lugares. Hay un refrán militar que dice, si estoy fuerte en todos los lugares que tengo que defender, estoy débil en los dos lugares más importantes. Entonces, yo creo que el punto suyo, si es verdad, es confirmado, puede tener algún tipo de validez. Pero a la misma vez, si no le cuesta mucho en cuestiones de dinero, de fuerza militar, de personal, yo creo que Ucrania le está demostrando a Putin, y lo ha hecho en otras ocasiones, que te podemos llevar la guerra a tu pueblo, a tu campo de batalla, y tú no puedes aislar a tu pueblo de las consecuencias. Como dijo usted, Pedro, que creo que fue un muy buen análisis al principio, que la muerte de los civiles, de los niños, del personal, de la destrucción de su infraestructura, se la llevaron a Ucrania. Por sin embargo, están perdiendo la guerra. Y yo creo que es el momento que Ucrania le quiere demostrar a Putin, tú no puedes aislar al pueblo ruso de las consecuencias de esta guerra injusta, agresiva e ilegal. Porque los blancos que usted demostró ahí, cuando rodaron los imágenes al principio, son blancos civiles. Eso está prohibido por la ley internacional, la ley de Aya. Son crímenes de guerra. Y casi todos los países tienen leyes internas que prohíben ese tipo de actividad. Sin embargo, vemos las Naciones Unidas, que es un circo, una payasada, porque ni siquiera se pueden reunir para condenar la guerra más agresiva, más dirigida contra civiles y la infraestructura civil del siglo XXI. Así que es lamentable que nosotros, los Estados Unidos, estamos subvencionando económicamente a las Naciones Unidas. Pero sin embargo, las Naciones Unidas no está protegiendo a los infelices, a los blancos más indebiles en una guerra. Tiene mucha razón. Señor, un placer. Gracias por acompañarme. Un gustazo. Un placer es mío, Pedro. Siempre me encanta cuando usted me invita y lo felicito por su programa. Muchísimas gracias. Allí está con nosotros el juez Alberto Milian, como les contaba, veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, exoficial de contrainteligencia. La creatividad. Cuando dicen que hay angustia, cuando hay necesidad, se multiplica la creatividad en muchas ocasiones. Miren dónde están instalando escuelas los ucranianos en la capital. Esta es una de las bocas de metro de la ciudad y es ahora para cientos de niños la puerta del colegio. El metro se ha convertido para ellos en el lugar más seguro. Este es el metro, el pasillo del metro y en toda esta parte se han instalado aulas prefabricadas para acoger a los niños. Entramos en una de ellas. Aquí los niños se sienten protegidos de posibles ataques. Solo en esta ciudad hay cuatro escuelas que han quedado completamente destruidas y 117 parcialmente dañadas. Este curso hay ya 1.100 alumnos escolarizados bajo tierra, aprovechando los anchos corredores del metro. Aquí ya no se escuchan las explosiones, cada vez menos frecuentes, solo el sonido de los trenes. Al final se parece mucho a una escuela normal, dice Natalia, una de las maestras. Y eso es lo que intentamos, que los niños socialicen, aprendan y juegan con normalidad. En cada aula hay niños, con padres en el frente, niños que ya conocen el sonido de los ataques y sus consecuencias, y niños que en el recreo juegan a la guerra y usan las piezas de los juegos de construcción como si fueran armas. Antes de la guerra jugaban más a construir casas o animales y ahora les vemos a hacer rifles y muchos están más sensibles, reconoce Victoria, la psicóloga. Ella recomienda hablar a los niños del conflicto, pero hacerles sentir que están en un lugar seguro. Pero la guerra, dicen los expertos, tendrá en este país un impacto devastador sobre la salud mental y el bienestar de la infancia. Nos apartamos un instante de su atención, pero al regresar las tasas de interés, algunos estaban preocupados de que seguirían subiendo. La noticia, por lo menos por ahora, ha resultado de buena para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!